Según información del programa Suelta la Sopa, los autores de Oro del Rey, libro de Luis Miguel, demandarán a la productora que hizo Luis Miguel la serie, por haber destapado algunos detalles que no estaban pactados para que salieran a la luz en la bioserie del cantante. Juan Manuel Navarro y Javier León Herrera van a demandar a la productora y es que estarán utilizando elementos que solamente ellos podrían decir, agregó el colaborador de la emisión de espectáculos. Según el licenciado Guillermo Pous, el caso no trascendería, pero hasta el momento no hay más detalles que pudieran aclarar el tema legal entre los escritores y la productora de la serie biográfica de El Sol.